Música Bueno, estamos aquí en tránsito, bueno, ha terminado la vacunación, tenemos la posibilidad de estar con Amalia que ha tenido su cargo de vacunar a las 10 personas que han dado cita el día de hoy Bueno, Amalia, la identidad dijo que esto es histórico, ¿cómo lo vive usted como enfermera y como vacunadora? Sí, seguramente es un día histórico y bueno, se terminó de vacunar con las 10 dosis que nos pertenecieron a tránsito bien, todo salió como estaba previsto y bueno, feliz por eso Digamos, ¿qué vacunas es la que se ha colocado en el día de hoy? En esta jornada nos han enviado vacuna COVID-100, se llama la vacuna, procedente de la India se ha hecho hoy la primera dosis y a los 28 días se le hace la segunda Bueno, por ahí como vimos, estuvimos siguiendo todo el proceso, la gente lo recibió bien no hubo ningún síntoma adverso, tuvieron que esperar como corresponde, ¿no? Sí, 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 fue una jornada normal de vacunación, a la gente se le hizo esperar 15 minutos afuera ninguno tuvo una reacción en estos primeros minutos, así que bueno, contenta por eso Me urge preguntarle, ¿cuántos años hace que hace el tiempo de vacunación? porque hubo gente que pedía que tuviera usted Sí, son 26 años ya No son pocos Son unos cuantos Unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, uno lo hace con mucha felicidad Es lo que me apasiona Exacto, ahí también está la vocación A María, lo que nos queda a nosotros es agradecerle los minutos que nos ha salido Gracias a ustedes por estar